¿Qué sabes del fusilamiento de Juan Rafael Mora? ¿Sabías que durante mucho tiempo estuvo prohibido hablar de él? Cuando Juan Rafael Mora Porras regresa a Costa Rica el 18 de septiembre de 1860, es víctima de una traición por parte de uno de los comandantes que tenía y además el ejército que mandó el gobierno lo atracó en una de las batallas más famosas llamada la batalla de la angustia, donde también cajeron los misioneros, su hermano, el general Mora y el general José María Calderón de la ciudad. Todos ellos fueron suicidados por Juan Rafael el 30 de septiembre de 1860 y el 2 de octubre del mismo año. Así terminó la vida del máximo héroe que ha tenido Costa Rica y sus enemigos gobernaron durante 10 años. Sin embargo, al fin y al cabo también fueron derrotados por las tropas y la gente que apoyaba a Mora. La memoria también es nuestro presente. Pues también es parte de la historia. Nos encontramos en el Senac, que es el edificio más antiguo de San José, construido por el presidente Juan Rafael Mora. Y a propósito del ciclo de conferencias, rescatemos nuestra historia y nuestra cultura. Los invitamos a la charla que vamos a tocar del tema de la campaña nacional Juan Rafael Mora y otros temas más el próximo 31 de agosto a las 7 de la noche en la oficina regional de la UNESCO en Paseo Colón. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.